Yo, que siempre he sido un hombre enamorado Tú eres para mí lo más sagrado Y hasta parezco un peso condenado Por no tenerte ni un instante junto a mí Vuelve junto a mí Te necesito como el sol a la mañana Y estoy perdido en el desierto de mi cama Que aún conserva el perfume de tu piel Vuelve junto a mí Porque me niegas el derecho a ser feliz Deja tu orgullo, ya no me hagas más sufrir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!